Música Mucho tiempo, antes de la era de la tecnología y de tantos inventos, los niños eran muy felices. Disfrutaban de la naturaleza, del sol, las estrellas, los juegos y la convivencia. De pronto todo cambió, la tecnología y el invento de tantos juguetes hizo a los niños egoístas, solos, tristes, porque olvidaron lo más importante de que eran los demás. Música Había un sabio que observaba todo desde su ventana y pensó en hablar con una niña que no le gustaba cómo estaba el mundo y le dijo que ella debería ayudar a sus amigos a dejar el egoísmo y recuperar la amistad. Música Y así el mundo volvió a sonreír. Música Música Música